¡Suscríbete al canal! Ambas, que permite revisar cuál es la propuesta de valor que tienen los empresarios o emprendedores hacia el mercado, destacando las cualidades y virtudes de sus productos. La idea es de partir en este taller para mejorar mi propuesta, ordenarla, ver cuáles son las ventajas que puedo obtener, oportunidades, mejorarlo, eso sobre todo. Y hace nueve años comencé con pintura, con algunos artículos para el hogar de decoración y hace como once meses ahora que estoy asistiendo aquí al centro de negocio, que me ha ayudado mucho a ordenar mi trabajo, a colocar bien mis productos en el mercado, a tratar de ponerle sus valores como corresponde. El centro de negocio Cercotex Punta Arenas acompaña a pequeñas empresas y emprendedores, brindándoles asesoría técnica sin costo para el desarrollo de sus capacidades.